Gracias, señor presidente. Con esto se cumple con uno de los puntos de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 19 de julio del 17. Sirva este espacio para demandar justicia para las víctimas y sus familiares. De igual manera, miles de víctimas y familias siguen a la espera de disculpas y de justicia. Como representantes populares del Estado de Veracruz, exigimos de Castilla a los funcionarios de primer nivel que estuvieron involucrados en estos hechos. Algunos de ellos continúan al frente de las instituciones de procuración de justicia en el Estado, dilatando las investigaciones, protegiendo a criminales y utilizando perversamente sus capacidades con fines políticos. Demandamos justicia, pronta y ya. Muchas gracias. Muchas gracias.